Hola Youtubers, yo soy Jeffy Blogger y hoy les traigo el tag de Paquillate con 5 productos. Fui taggeada por mi amiga Youtuber, Amanda Isatis. Besos para ti, bella, gracias y sin más, comenzamos. Hola, hola. Para comenzar quiero de nuevo dar las gracias a Amanda Isatis del canal Amanda Isatis. Ella tiene un canal muy interesante con temas diversos, diferentes videos, muy variado y muy interesante. Así es que si no la han visto, si no han visto el canal de ella, los animo a que vayan a verlo, vayan a visitarlo. Mando de nuevo, gracias. Entonces para comenzar el tag, debo decir realmente que yo no uso más de 6 productos para maquillarme. Maquillaje normal, de siempre. O sea, en, en, no sé, en eventos, en ocasiones especiales o algo así, puede ser que yo use como, no sé, diferentes mezclas y highlighters y cosas así. Pero mi maquillaje es muy, muy básico, la verdad, yo no uso muchas cosas. Los colores me gustan a veces fuertes, no tanto en las sombras, pero en los, los pintalabios. Pero, ah, vamos a ver entonces como nos va aquí con, con estos 5. Y los 5 que voy a utilizar son, la base yo siempre utilizo estas. Las utilizo mezcladas, porque me da como el tono perfecto que, que me gusta para, para mi piel. En, en el día de hoy, como solamente son 5, tengo que decidirme por una. Creo que me voy a decidir como que por esta, tal vez. Por esta, creo. Sí. Entonces, la base, el, este polvo de, de él, polvo suelto de él. Que el polvo que yo utilizo siempre es el de L'Oreal, conjuntamente con, con esta base. Pero como es, algo diferente, voy a utilizar este de él. También voy a utilizar, el pintalabios, el pintalabios es, aunque el otro día alguien me preguntó, que, que pintalabios yo estaba utilizando. En el, uno de los videos pasados que hice, creo que fue favoritos de mayo, no, no sé, uno de los pasados que tenía un pintalabios rojo puesto. Era este, es él, es el, Fearless 7712, Fearless 7712. Para esa persona que me preguntó, rojo, pinta muy bonito. Ok, entonces aquí van tres. También el lápiz para los ojos. Que este es de, Cynthia Rowley. Que no lo usaba, de hecho. Esta es la primera vez que lo voy a usar. Y además, aquí van cuando, uno, dos, tres, cuatro y la máscara. La máscara de, Cove Girl. Plumify. Ok, entonces aquí están mis cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Boom. Ok, entonces está ahí, que son, que cosas. Al principio cuando, cuando yo vi el tag, yo, what? De generalmente, porque de verdad que, a ver, mmm, que rico, me encanta como vean. Sí, porque con eso del maquillaje, o sea, maquillaje como delante de la cámara, eso no estaba en mis planes. Pero, como, como me taggearon, que bueno, porque es un reto. Siempre hay que tratar cosas nuevas, ¿verdad? Ok, entonces, mmm, voy a comenzar. Eso tiene, esto que es, no es porque tiene poco o nada por el estilo, pero es como, es tan, ¿cómo se llama? Tan espesa, que tienes que darle toquecitos, para que, para que salga. Pero yo, de todas formas, no me, no me pongo mucho, no me pongo mucha, mira, así. Y, eso es lo que yo uso, realmente. Y en la cara, cabe mencionar que en la cara no tengo nada puesto. En los, bueno, tengo, ¿cómo se llama esto? Al, el, el moisturizer, la crema humectante, claro. Y en los labios que tengo el aceite de coco, pero eso no es parte del maquillaje, eso es parte del, del, del cuidado de la piel. ¿Verdad? No estoy haciendo trampa, sobre todo. Ok, entonces, aquí vamos. El, ah, el corrector, yo generalmente uso corrector también. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué tal. Ja, ja. Vean lo que digo que es muy clarita, para mí. Pero, lo vamos a difuminar, ahora, de alguna forma. No me puse demasiado, de hecho. Ja. 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 Ahí se está abriendo la puerta de la habitación, y estoy desenluyendo porque mi esposo está trabajando hoy aquí, en la casa, y escucho, creo, que... que se está abriendo ok entonces oh esta es otra que no utilice brocha generalmente yo no uso brocha yo lo hago con las manos como les digo hay ocasiones especiales en las que si utilizo una brocha cuando tu quieres como un acabado mas mas perfecto cuando es un maquillaje un poco mas no se como un motivo especial o algo asi y yo se que dicen que es que debe ser a palmaditas pero realmente a mi me gusta aplicarlo asi jajaja jajaja ok entonces imagino ok ok asi que despues de esto le vamos a poner el polvo oh este es el polvo como les dije no lo habia no lo habia mira y viene con su con un aplicador y con este mismo me lo voy a poner polvo suelto ok ok la sonita de la gracita mia que esta uff 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 eso por eso esa es la unica lo unico indicap que yo lo encuentro al a los a los polvos sueltos que cuando que son como muy osea como diriamos en mi pais se hace reguero porque se esparcen pero ok entonces vamos con mi con los ojos ya me estoy pintando en la misma computadora ah estoy grabando en la computadora ya no se habia dicho se esta grabando aqui en la computadora y aqui mismo entonces nos dice que su exaline ok que ya hay vamos a ver este lado entonces solamente me lo voy a poner en la parte de abajo yo siempre tengo que luchar cuando me pinto cuando me pinto los ojos en la parte de abajo y no en la parte de arriba siempre tengo que luchar con las con la terminacion aca porque mis ojos no son no tienen la misma terminacion de este lado de este lado es un poquito mas como diria yo no se como mas amplio o algo asi osea que no son totalmente uniformes pero a todos se le busca la vuelta cierto ok entonces terminamos asi con los ojos que tal bien entonces seguimos con la mascara que se la triunfipare y vamos a dar y vamos a dar un poquito un poquito bueno la vida técnica de como se llama esto de pestañear la verdad que yo no se si va a salir si va a tener que grabarlo de nuevo o no porque veo como que no se porque pero como les dije estoy grabando con la con la camara de la laptop y por alguna razon se se estriza a veces no se porque ok mientras más pasa verdad, pero yo ya lo voy a dejar así, y por último el pintalabios, como les dije voy a utilizar el de él, el bombeo, que me encanta como huele, ¡Voilà! Estamos listos, ya nos vamos, ok, entonces aquí está mi look, a ver, esos son los cintos que utilicé verdad, y pinta labios, la base, polvo suelto, el lápiz de ojos, que, a ver un momentito, el lápiz de ojos y el, y la máscara, que de hecho este mismo, aquí mismo se le puede dar un poquito más de, con estos cinco productos, con un poquito más de, no sé, que se llama un poquito más dramático tal vez, pintándoselo por aquí encima, pero me gusta así, bien, eso ya, ok, entonces, que dicen, les gusta, vamos a ver, que tal se domita, ok, ok, nominadas, sí, las nominadas las voy a dejar en la caja debajo, en la cajita de información, las voy a dejar en la cajita de información, ok, así es que chequen ahí, que después están las nominadas, yo voy a pasar por su canal para ver si les hicieron, gracias por ver, de verdad, muchísimas gracias, ok, que tengan un feliz resto del día, les mandamos muchísimos besos, bye bye.